Hey, bienvenidos a Traflutev, estamos aquí en un nuevo vídeo, mira, tenía pensado subir como subo muchas veces el vídeo que sería en este caso temas que salen en septiembre, pero he estado mirando y casi todos son álbumes lo que hay anunciado, no es que no vayan a salir temas sueltos, obviamente sí, pero no hay tantos temas anunciados, lo que hay más son álbumes. Así que vamos a dedicarnos a hablar de los 5 discos que están por ahora confirmados y seguramente sean más, sean 6 o 7 incluso, pero bueno, vamos a comenzar sin más demora. ¿A dónde vas? Un momento, por favor, quiero que sigas la playlist de Spotify o mejor dicho que vayas a escucharla y si te gusta pues ahí la sigues y nos ayudaría muchísimo, realmente es una playlist bastante equilibrada, mezcla lo mejor de los nuevos estrenos con algunos clásicos del trap y tal, creo que te va a gustar bastante, la tienes ahí en la descripción y espero que te guste, te dejo con el vídeo. Vamos a comenzar con Braithiago, si os parece, es que ha anunciado un proyectito que es más un EP que un disco, no, pero vamos a incluir también en este vídeo lo que serían los EPs, los Extended Play, ¿no? Significa EP, ¿ok? Aquí educando a la competencia, ¿no? Como Edu, ¿no? Dolmairi. Esta es la portada y aquí tenemos el tracklist que como veis, pues bueno, son 6 temas, no ha causado demasiado hype principalmente porque varios temas han salido, Vivo de bichote ha salido hace poco, Malvada ha salido, Glopete y Dios no ha salido, es con Nathanel, Cano y Obi, como veis es todo de colaboraciones, Pantisito con Darell, Waina y Kevo, ya hay un preview por ahí, creo que sí, lo subí anoche a mi Instagram, por el alcohol con Neo y Casper que es nueva y Desnudarte que ya ha salido, o sea, son 3 temas nuevos y 3 temas que han salido, no veo demasiado, demasiado hype, pero ojo con este tema que me llama bastante la atención el de Pantisito y sale este mismo viernes. Seguimos con J Balvin, ¿vale? Porque viene con un álbum J Balvin que siempre es muy esperado, ¿no? Los discos de J Balvin, el último fue Colores si no me equivoco y este sale el día 10 de septiembre, ya lo subí hace bastante tiempo a Instagram, la única diferencia de la vez que lo dije es que no estaba la portada, estaba borrosa y de hecho salía borrosa pero solo salía al fondo, no salía la cara de J Balvin, o sea que era un poco raro. Vemos el tracklist aquí y son 24 canciones, pero bueno, la mayoría han salido, bueno, no la mayoría pero una gran cantidad, vamos aquí un día, Poblado, Otra Noche Sin Ti, otro Philly, que más puede ser, 7 de Mayo, Perra, que locura, Indagueto con Skrillex, muchos de ellos en realidad han salido hace poquito, como que locura, esta también, esta de Tokicha también ha salido hace poco, así que tenemos muchos temas aquí sueltos y como vemos Skrillex mucho featuring, vemos aquí con Bad Bunny, Karol G y tal, tal, o sea, pocos temas solo, obviamente va a haber temas solo y bastantes de hecho, pero ojito porque J Balvin puede sorprender, no hay mucho hype, creo que porque no ha salido el tracklist, pero a ver, a lo mejor tenemos un tema ahí con J Cortez que se lleva muy bien, con un J Quiles, con un Bad Bunny, bueno, Bad Bunny no creo porque ya está aquí, o un J Balvin Anuel, no, que, o con Mike Tower, porque J Balvin es un artista que si quiere grabar con quien sea, es un artista que está bien posicionado, no, de los primeros diría yo, o con Rau, espero featuring así en el disco de J Balvin, la verdad, creo que si saca casi todos los temas solo, no va a tener tanto éxito que si lo saca con temas como con los artistas que estaba comentando, vale, me voy a apoyar de este post, vale, para hablar del disco de Anuel, porque realmente ni siquiera hay cover oficial, ni nada, y este post dije, el gran secreto oculta el tema de Anuel, el de 23 preguntas, que fue el último tema que salió, aquí, esto de aquí, ya lo enseñé de hecho en un vídeo, resumiendo, aquí pone 32 días, no todo en rojo, y si cuentas 32 días desde el estreno de 23 preguntas, da a 23, 24 de agosto, no recuerdo bien, es el jueves, viernes, a veces anuncian el jueves, pero sale el jueves a las 12, o sea que en realidad es el viernes 24, o sea que por ahí va, y Anuel, el tema, el cover y todo, aunque no lo enseñe, tiene mucha vinculación todo con el baloncesto, ya sabéis el número 23, la relación que tiene, igual hizo Mike Tower, no con Like Mike, no, 23 preguntas de nuevo jugando con el 23, aquí vemos que tiene 13 canciones el disco, según lo que pone aquí, si sale con 18, la verdad que no sé por qué pone esto, y aquí también pone algo, no se ve bien, sé que no se ve bien, septiembre, y se intuye un 23, pero también parece como signo de interrogación, es un poco extraño, pero yo pongo la mano en el fuego a que sale el 23, 24 de septiembre. Vamos con Timeless de Jay Cortés, tenemos 17 temas, algunos han salido, vamos a repasar, Dilema, Tokio está dejado 3 temas solo de Jay Cortés, Ley Seca con Anuel, que si no me equivoco sale hoy mismo, no sé, creo que sale un día o dos antes del disco, muy esperado, de lo más esperado en los rompediscotecas, él solo de nuevo en mi cuarto que ya ha salido, mi vicio, dale como es, nos matamos también, tema solo, aunque este número 9 ya ha salido, fue el último que salió, de hecho, de Jay Cortés, o sea, mucho temita solo de Jay Cortés, y me gusta, de hecho, igual que Cristian Dior, y Cristian Dior, que es un tema solo de Jay Cortés, a mí me gustó muchísimo. Después ya tenemos otros featuring, tenemos con Kendo Kaponi, que a la gente la ha sorprendido mucho, tengo ganas de escucharlo, sobre todo por curiosidad, perdón, coño, aprenderé a hablar hoy, ¿no? Por curiosidad, los bandoleros con Arcángel, buen junte, me extraña, Dile, homenaje, homenaje al tema, obviamente, de Don Omar, muy curioso este tema, ¿eh? Cristian Dior, los Bocomay Tower, que ya ha salido, Kobe Liay 2.0, que ya ha salido, y eternamente con Buscabulla. Bueno, creo que este de los dijo que han sido más esperados del año, y al fin este 3 de septiembre lo vamos a poder escuchar, por supuesto haré un vídeo diciendo qué me parece, y también para que vosotros me dejéis vuestra opinión cuando salga. Vamos con Homi de Oro, por cierto, perdón, que estoy un poco ronco hoy, acabo de beber agua, creo que se me ha pasado, por eso veis a lo mejor que me está costando un poquito hablar más que otras veces. Códigos, ¿no? Sería un EP, pero un EP larguito, no es como el de Braithiago. Louis B, Mood, Macara y Payne, Leone de la Selva, Round 2, o Round 2, no, ya que está en inglés, Bandidos, El Malo, a mi manera, Rimi, Millones, y yo no. Bueno, estas tres ya han salido, El Malo creo que también, perdón, no estoy seguro, pero bueno, tenemos más temas nuevos que lo que sería el EP de Braithiago, por ejemplo, y supuestamente sale también este mismo viernes, lo que pasa que este tweet lo estoy poniendo de aquí directamente porque Homi de Oro lo ha borrado, a lo mejor no va a salir, a lo mejor se ha arrepentido. Otros proyectos también que están pendientes, el de Kevin Roldan con Brian Mayer, el del mismo Homi de Oro con Kebo, hay varias cositas por ahí pendientes, pero que no tienen fecha muy clara y por eso no los incluyo en este vídeo, pero en cuanto tenga noticias, por supuesto, las estará dando ya sea por aquí o por mi Instagram. Muchas gracias por el apoyo, suscríbete si no lo estás y nos vemos muy pronto con más vídeos. ¡Chau! ¡Chau!